La primera mirada es que podamos entender básicamente y fácilmente el uso y el funcionamiento de sus equipos. Si logramos entender cómo funciona una computadora, con un ejemplo bien básico y bien sencillo, cualquier tema que yo le mencione a usted después va a ser fácil que lo pueda entender. Se dice que la información digital está muy por encima de la información análoga y eso es cierto, pero hay algunas razones trascendentales en este caso que son las que hacen que eso sea mucho más sencillo para ustedes y para los mismos equipos para que su trabajo no sea complejo. Bueno, pongamos un ejemplo. Imagínese que usted va a un centro comercial, a un supermercado, donde todas las cajas siempre están ahí. ¿Cuánta fila va a hacer usted? Bueno, entonces se supone que así el funcionamiento del centro comercial es óptimo. Pero en la mayoría de los supermercados siempre hay una fila rápida, digamos, donde usted no debería de pasar más de 20 artículos. Pero hay gente que se mete a hacer la fila con 50, ¿verdad? Está cólera, pero ¿qué hace usted, no? En este hermoso país donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Que no estoy hablando del presidente, ¿no? Estoy hablando del informe. Son nieces. Los dispositivos ahora tienen algunas tecnologías que lo que buscan es facilitarle a usted el trabajo y hacer que esto que usted conoce como un recurso tecnológico, su computadora, su laptop, su smartphone, o el dispositivo que tenga, sea cada vez más efectivo. Este tipo de tecnología, el power training de los procesadores de varios núcleos, es más o menos como el ejemplo que les ponía del supermercado. Entonces, es todos los núcleos funcionando para que cualquier actividad o cualquier proceso que se tenga que realizar se haga de una forma eficiente porque hay filas específicas donde usted queda en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque al final siempre están funcionando todas. Entonces, vamos a hacer una pequeña ejemplificación del funcionamiento de su equipo y entonces le voy a ir pidiendo ayuda para los que sepan y para los que no, le van a hacer el favor de ir al internet y cada cosa que yo vaya buscando, porque nada que lo pongo aquí, usted va a ir a verificar que sea cierto, ¿sí? Entonces, la información en los equipos se maneja en forma de bytes, ¿sí? Y los bytes son un conjunto de 8 bits, 8 bits. El elemento viene de dígito binario. Y los dígitos binarios, o los valores binarios, solamente son dos, el cero y el uno. Y esos valores se pueden representar en muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, mire usted, estimado estudiante. Voy a buscar en Google, interruptor imagen. ¿Conoce usted botones que tengan este tipo de visualización? Un cero y un uno. Ese es uno. Y por acá abajo vamos a encontrar otro, mire. Ahí me hacen las imágenes. Y por aquí, mire, va a encontrar usted. Y por acá, cero y uno. ¿Sí? Acá otra vez. Entonces, se aparece. Aquí. Este es el que quería encontrar. Aquí hay un uno. Y aquí hay un cero. Uno es encendido y cero es apagado. Entonces, ese dibujito lo que significa es que ese interruptor, o está encendido o está apagado. Como en el caso del género, ¿verdad? Usted o es hombre o es mujer. Pero no intermedio, ¿verdad? Hay por ahí algunos, pero no le toque la espalda a su compañero, que sabe. Pero está encendido o está apagado. Entonces, esto regularmente se relaciona con apagado, en el caso del cero, y encendido, en el caso del uno. ¿Sí? Cero apagado, uno es encendido. ¿Usted conoce otras bases numéricas? La binaria es esta que le estoy diciendo, ¿verdad? Conoce la decimal también, que son los números del cero y del neve. Conoce la hexadecimal del cero y del neve. Y seis letras. ¿Cuántos caracteres hay ahí? Dieciséis. Por eso se llama hexadecimal. ¿Sí? Y para un tema que vamos a ver después, que es el protocolo IPV6, nos va a servir esto. Pero si usted tiene más dígitos, el total de combinaciones, obviamente, tiene que ser más amplio. Aquí solo puede ser poquitas, ¿no? Cero uno, uno cero, cero cero, o uno uno. Cuatro en total, si solo tuviera esos dos caracteres, ¿no? O esos dos signos. O esos dos dígitos. En el caso del decimal, las combinaciones, pues son el total de los dígitos que usted utilice, pero del cero al nueve. Y en el caso de la hexadecimal, pues el total de combinaciones se hace un poquito más alto, porque son dieciséis caracteres en lugar de diez. Para entender un poquito mejor esto, piense en las placas de las motos y de los vehículos. Cambiaron tres dígitos de los números de placa por tres letras. Porque las letras tienen muchas más variantes que solo los diez dígitos. Entonces, con el mismo número de caracteres, usted puede lograr un número más alto de combinaciones. Si usted necesita que en su computadora aparezca el signo de arroba, pero no lo encuentra en su teclado, ¿qué combinación de teclas puede usar para que aparezca el arroba? A al sesenta y cuatro. ¿Viste? Entonces, el arroba tiene signo de arroba en sesenta y cuatro. Si quiere la A en mayúscula, la A mayúscula, entonces presiona ALT, sesenta y cinco, y ese le devuelve la A mayúscula. Si quiere la D mayúscula, A al sesenta y seis. Si quiere la N mayúscula, N mayúscula, A al ciento sesenta y cinco. Ah, el código se lo sabe, Axel. Siempre pongo el mismo código, no me va a aprender todo, ¿verdad? Porque es un montón. Pero usted los encuentra aquí, miren, en una tabla que se llama tablas OICULA. Y si usted va a su amigo de Google, este es mejor que cualquier amigo, porque lo saca uno y... Y no iba a decir yo, porque estoy grabando, ¿verdad? Ascii, Teigüe, miren. Buscamos aquí la tabla Ascii, voy a buscar aquí, por ejemplo. En este ejemplo, miren. Aquí le aparecen a usted los códigos asignados para cada carácter, por ejemplo. Vamos a ir a buscar la red, miren. Vamos a buscar la red. Y aquí está, en decimal, sesenta y cuatro es la red, sesenta y cinco la A mayúscula, sesenta y seis la B mayúscula y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta tabla Ascii tiene un total de... Miren usted. Aquí son ciento veintisiete, en esta imagen. Pero en total usted tiene doscientos cincuenta y cinco caracteres. Lo vamos a ver acá. En uno donde está en complejo. ¿Miren cuántos hay? ¿Cuántos hay? Dos cincuenta y cinco. ¿Sí? Bueno, entonces, regresamos a nuestro... Dos minutos. Y la tabla Ascii tiene doscientos cincuenta y cinco caracteres. Eso significa que en esta tabla Ascii están representados todos los caracteres estándares americanos que usted conoce, ¿verdad? Las letras, mayúscula, minúscula, los números, caracteres especiales, etcétera. ¿Sí? Si tiene dudas, pregúntate por favor. Repito. Repito, bytes, la información de sus equipos se mide en bytes. Lo de bytes es una composición de ocho bits. Lo de bytes viene de dígito binario que puede ser un cero o un uno. Un cero regularmente lo relacionamos con un cero o apagado, o con un falso, mientras que uno con un cendido verdadero. Ahora, la base binaria sobre el uno, la base hexadecimal del cero a nueve, la hexadecimal del cero a nueve de las primeras seis letras del alfabeto, y los caracteres en Ascii, en decimal, que representan cada uno de los caracteres. ¿Sí? Yo, hasta ahorita, no sé si más. Estas son las piezas del rompecabezas. Ahorita vamos a armar el rompecabezas. ¿Sí? En el año 1982, el señor Bill Gates comienza a escribir un libro. Ese libro habla acerca de la supercarretera de la información, que es lo que usted conoce hoy en día como el Internet. Y al lado de comunicación, como por ejemplo, imagínese usted la locura de Bill Gates en aquel año. Él predijo o escribió en ese su libro con el apoyo de otra gente, porque su video no le viene solamente por uno. Es que, imagínese la tontera. Que usted iba a tener un dispositivo en su mano con el cual se podía comunicar con cualquier parte del mundo. Que es lógico, ¿no? En el año 1982. Y entonces, en ese libro Bill Gates ejemplifica el funcionamiento de los equipos y con los que interpretan la información con la siguiente analogía. Mierda. Imagínese que aquí, tenemos un grupo... O tenemos unas bombillas. Estas son unas bombillas. Y usted, a cada bombilla, le va a asignar... Cierta cantidad de... Vatios. O cada una tiene cierta cantidad de vatios. La primera es 128. La segunda es de 64. La siguiente es de 32. De 16. De 8. De 4. De 2. De 1. ¿Sí? Como escribimos anteriormente, dijimos acá, mire. Que encendido era 1. ¿Está bien? Encendido es 1 y apagado es 0. Entonces, si usted quiere encender todas las bombillas, ¿qué valor les tengo que asignar? En 1, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Y se las quiere apagar? 0. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Imagínense que está usted en un lugar donde no quiere ni todas las bombillas encendidas y tampoco todas las bombillas apagadas. Quiere una iluminación de 64 watts. ¿Cuál encende? Solo la segunda y izquierda y derecha. ¿Esta, mire? 1. Y ahí puro 0, mire. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si quiere 65. ¿Qué pasa si quiere 65? ¿Cuál es el 100? Apagada, encendida, apagada, 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 y encendida. Si quiere 66. Encendida. 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 Esta apagada, 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 encendida y apagada. Porque 64 más 2 son 66. Va, y si quiere 164. No se pasa. Porque son 196. Y usted quiere 164. La primera, la tercera. La primera, la tercera. Y la antepenita. ¿Va? Entonces sería, si quiere 164, debe ser más pequeño esto. ¿Qué pasa si quiere 164? ¿Qué pasa si quiere 164? Sería encendida, apagada, encendida, apagada, apagada, encendida, apagada, y apagada. ¿Ya vio usted lo que acabamos de hacer, mi estimado? Mire pues. Agarra una calculadora. Que sume todos esos valores. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 12 más 1. Y dice cuánto le da. No le van a hacer todo, ¿verdad? Solo uno. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? No respondan todos al mismo tiempo, porque si no, no escuchan. ¿Cuánto le da? Ahí está. Es los algoritmos, porque si no, no le damos de aquí, ahí te ponemos. ¿Qué es eso? Y este es 0. Porque todo en 0 es 0. Este es 64. ¿Y qué dijimos que era el 64? La arroba. Este es 65. ¿Y qué dijimos que era el 65? La A mayúscula. Este es 66. ¿Y este es qué dijimos que era? Y este es 65, ¿no? O 64. ¿Qué era? La N mayúscula. Si quiere la N mayúscula es 165. Entonces tiene que encender esta, ¿verdad? 165. Y después, para que no te le dé a usted. Ni yo de edad, porque no les conviene ni a mí tampoco. ¿No? La N no es. ¿Sí? Primero, cuando usted va y presiona en el teclado de su computadora, la tecla A, o la arroba, o la O mayúscula, o la N, o cualquier carácter estándar americano que está en la tabla ASCII, su computadora no interpreta ninguno de esos valores. Ni estos, ni estos en decimano. Sino lo único que opera su computadora son cadenas de bits. Son los ceros y unos. Por eso cuando yo creo que la película de Matrix, ¿no? Se miraban que caían los ceros y los unos y decían información digital. Porque al final, lo que opera su máquina o su equipo es solamente esto. Miren, los colores son bits. Y el audio son bits. Y al final, lo que se está transmitiendo en la cañonera, y que usted está viendo en la pantalla, son cadenas de bits. Miren lo que mandan por correo electrónico, cadenas de bits. Y todos son bits. Y en su smartphone, bits. Y en su tele HD, sin señal HD, que triste la historia, ¿verdad? Si encuentras usted su tele carísima, ¿verdad? Y no contrata servicios de canales HD, ¿tú te pones la compras? Que miraba mejor la... La viejita queda todavía selectora, ¿verdad? En el canal. Ahora quiero que descifre el asunto, miren. ¿Cuántos interruptores y cuántos bombillas hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos bombillas hay? ¿Y cuántos bits dijimos que tenía un bit? Mi estimado. ¿Sí? Eso significa que lo que usted tiene aquí, es un error de datos. La unión de esos 8 bits. Que tiene una combinación única para cada parácter. No se puede repetir ningún valor. Por ejemplo, miren, quiero 164. Yo que cambié el valor, este de 0 a 1. Y hago eso de 64. Si quisiera 166, Entonces, el que tendría que cambiar es este. Y este lo vuelve 0. ¿Sí? Lo maravilloso de sus equipos, es que aunque usted no lo crea, lo único que hace en la vida adentro de su computadora, es su char 0 a 1. Mi procesador tiene un montón de núcleos y que es bien caro y que es un 7 de séptima generación, etc. Lo que está haciendo es, de una manera mucho más efectiva, este tratado de datos o de valores. Hay otras cosas adicionales, ¿no? Que se tienen que complementar para que esto sea posible en una computadora. Piense usted, por ejemplo, en un vehículo. Un Ferrari. No es caro solo por la marca. Un carro de ese tipo es caro, porque cuando usted va a ver los discos de frena, no son iguales a los que nosotros usamos convencionalmente. Cuando va a ver las mordazas o las bombas de frena, tampoco son iguales. Son casi del doble o del triple del tamaño de los de los carros que nosotros miramos en la calle. ¿No? A la hora de un accidente tienen estándares de calidad para que en teoría es que no se muera. Pero ya había el pobre de Paul Walker. Se miró el mundo del esporte más caro del mundo. Y todos nos agarró fuego el carro. Y estaba inconsciente. Con el cinturón. ¿Qué dicen por ahí que no se miró? Ah, pero... A ver. Va a ser alguna historia de ultratumba. Otra cosa importante que tiene que ver aquí. Es que los valores no se repiten. Y no se van a repetir. Entonces, usted va, presiona una tecla en su teclado, en su smartphone, sin teclas. ¿No? Y cuando usted pulsa una parte de la pantallita, se envía un impulso eléctrico, o por medio de un impulso eléctrico, se envía esa cadena de datos que al final son procesados, almacenados, vistos en pantalla, enviados a la internet, etcétera, etcétera. ¿No? Y que nos facilitan tanto la forma en la que nos comunicamos. Gracias.